Televisa y Azteca siguen dándose con todo al arrebatarse a sus famosos. Y es que ahora que la televisora de San Ángel decidió volver a vetar a sus famosos por aparecer en la competencia, Azteca se está aprovechando de eso y se los está llevando para sus proyectos. Y es que Televisa, aunque por muchos años se mantuvo como la televisora número uno del país, ahora están lejos de eso y es la televisora de la Jusco, quien por el momento se encuentra a la cabeza. Y ahora que se acerca el Mundial de Rusia 2018, Azteca está dispuesta a todo para ganarle rating a su competencia y dejarlos humillados como en su momento, Televisa los destrozó, por lo que fue Azteca quien ya anunció quién de sus talentos serán los encargados de mantener los números altos. Pero TV Azteca ahora sí sorprendió a sus televidentes al traer de vuelta a personalidades que nadie se esperaba. Por un largo tiempo se coronaron como los comediantes más exitosos y los favoritos de Televisa. Sin embargo, ahora que ya no formaban parte de la empresa, por fin fueron fichados por TV Azteca. Con 36 katsulas cada una explotando un tipo de humor, llevando como base a sus personajes la jitomata y la perejila, además del Dr. Frank e Igor, los comediantes Freddy y Germán Ortega, conocidos como los Mazka Brothers, alistan sus maletas para viajar al Mundial de Fútbol Rusia 2018 como parte del equipo de los protagonistas del Mundial de TV Azteca. Tras todo esto fueron los Mazka Brothers quienes expresaron lo siguiente ahora que ya están dentro de TV Azteca. Estamos muy contentos, muy nerviosos, con muchas ganas de trabajar. Estamos también muy agradecidos. Es un buen cambio, en el momento nos gusta la lealtad. En su momento fuimos leales a Televisa. Ahora es el momento de TV Azteca y somos leales a nuestro trabajo. Por otro lado, los Mazka Brothers también aseguraron que no van a competir con Televisa, quienes en la parte de la comedia llevarán a Adrián Uribe y a Memo del Bosque. Y es que los Mazka Brothers comentaron en una entrevista lo siguiente. Nosotros solo vamos a trabajar y vamos contra nosotros mismos para superar lo que hicimos en nuestro primer Mundial que fue en Brasil. Nosotros admiramos a Adrián y a Memo. Además, somos amigos y no podemos estar viendo lo que hacen ellos, porque no podemos distraernos y las comparaciones nunca son buenas. Y es que aunque los Mazka Brothers no quieren competir, son los altos mandos de la Jusco, que sin duda alguna en ellos sí está competir y arrasar con la competencia. Cabe recalcar que TV Azteca también llevará para que hagan mancuerna con los Mazka Brothers a Facundo y al Capi Pérez. Pero tras todo esto, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que estos comediantes logren superar la barra de entretenimiento de Adrián Uribe y la propuesta de Memo del Bosque? Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.